Arrancamos ahora sí oficialmente, ya somos grandes, empezamos un programa súper especial. Primero, bueno, estoy volviendo de mis vacaciones, gracias a Santiago y a Marcela, excelente conducción han hecho de este programa. Y le estamos dando la bienvenida esta noche a Lucía Salinas, eh. Lucía va a estar con nosotros a partir de ahora, especialista en judiciales. Lucía, muy bienvenida. Muchas gracias. Atención porque Lucía arranca fuerte. Arranca con una información vinculada a la nueva vida de los testigos protegidos. Hay muchas novedades del chofer Centeno, de Manzanares, el contador de los Kirchner. La novedad de Centeno, de verdad que date, presta atención, escuchala porque es increíble, es muy novedosa y toda la información la va a estar trayendo hoy Lucía Salinas. Pero por supuesto, programa recontra cargado de información económica. El dólar en su récord histórico desde el 91, que no tenía una relación así, el dólar en la República Argentina. Más de 43 pesos, así cerró en el Banco Nación 43,50. Incluso vamos a estar hablando no solamente de los factores que llevaron a este número, sino además cómo lo tomó el gobierno, qué está pensando Mauricio Macri, qué está pensando el ministro de Economía. Y por supuesto la guerra, la controversia que acaba de empezar entre Marcelo Tinelli y el gobierno nacional por la economía en la República Argentina. Ahora sí oficialmente, Marcela, buenas noches. Buenas noches, bueno, bienvenido otra vez. Vamos a estar hablando sobre todo porque en el mercado, ¿qué dicen? Se les fue de la mano el control del dólar. Te vamos a contar cuál es la estrategia que prepara Hacienda. Hoy hubo reuniones. ¿Qué van a hacer para tratar de contener el dólar de cara a las elecciones? Hay un plan, esperemos si funciona. Santiago, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Bueno, vamos a estar hablando de qué pasó hoy en el Congreso del PJ. Claro, se reunió el PJ. Nos vamos a preguntar, ¿todos contra Macri? Mirá. Es una pregunta posible por todo lo que se habló ahí. Muy bien. Pero además te voy a contar, o te voy a mostrar más que contar. El video, ¿no? El video. Tengo ganas de ver ese video. El video de Aníbal Fernández donde habla de lo que él nunca pensó que iba a hablar. Uy, tremendo. Video exclusivo de Aníbal Fernández, lo trae Fiorita y tiene un ratito nada más. Lucía, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Diego. Vamos a hablar de la vida privada, la nueva vida de los testigos protegidos. Sí, cuatro testigos protegidos, que son los que hicieron temblar un poco al kirchnerismo. Uno de ellos, quizás el más novedoso, Oscar Centeno, que dio origen a la causa de los cuadernos de la corrupción. Datos, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué cambios hubo en sus vidas? Y los datos más interesantes quizás son los del ex-soffer. Muy bien. ¿Hay un divorcio por ahí en puerta? Hay unos papeles de divorcio que se están buscando y hay otros que están escribiendo una autobiografía, hay un poco de todo. Ya me contás, ya me contás. Así comienza mucha información, ¿eh? Ya somos grandes y por supuesto Oscar Martínez, no te lo pierdas. Muy bien y comenzamos obviamente con la información del día que tiene que ver con el precio del dólar, 43,41 finalmente en Banco Nación, 43,50 también en algún momento. Vamos a hablar por supuesto de las razones, tremenda tarea la tuya Marcela de explicarnos qué pasó, qué va a pasar, por qué está ocurriendo una vez más esto en la Argentina, la preocupación del gobierno por supuesto a cargo tuyo Santiago, pero claro, hoy a la tarde el ministro Dante Sica, ministro de Trabajo, dijo que el dólar todavía no le preocupaba al gobierno, que no había ninguna razón, ninguna variable para que el gobierno se preocupara por este nuevo precio del dólar o esta nueva escalada del dólar que había llegado, insistimos, a los 43 pesos con 41 centavos. ¿Qué pasó? Respondió Marcelo Tinelli a través de Twitter, fíjate, lo estamos viendo, lo podemos compartir entre todos acá, citando una nota del diario Clarín en la cual se mencionaba justamente la palabra del ministro Dante Sica, Marcelo Tinelli pone, ministro, con mucho respeto, le digo que la gran mayoría de la gente está preocupadísima, es imposible producir en nuestro país, generar empleo, atraer inversores, lograr que aumente el consumo, se dispare el dólar, las tasas por las nubes, sin crédito, estamos muy preocupados, es lo que acaba de tuitear Marcelo Tinelli hace un instante nada más y la verdad es que el gobierno, más allá de lo que dijo Dante Sica, también está preocupado porque todo el mundo sabe que el dólar genera mucha sensibilidad, es tal vez la variable que más rápido reacciona en el ánimo de la gente, la gente se empieza a preocupar cuando sube un poco el dólar, en este caso ha ocurrido, llegó a un valor alto, lo venía haciendo en los últimos días y el gobierno empieza a tener preocupaciones, ¿se puede explicar esto Marcela de alguna manera qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué subió? ¿Por qué subió otra vez? En principio lo que te quiero decir es algo que fue crítica de la City Portenia, subió sobre todo en el último tramo de la rueda, en 15 minutos, operaciones insignificantes de 7 millones de pesos hicieron, o el equivalente a 7 millones, hicieron saltar al dólar. ¿Esto por qué? Porque nos tenemos que acostumbrar a otra política monetaria, que recién ahora estamos experimentando, una política monetaria donde lo pactado con el Fondo Monetario Internacional es que suceda lo que sucedió hoy. ¿Qué es lo que pactó el gobierno con el Fondo Monetario y no nos habíamos dado cuenta hasta hoy que lo empezás a experimentar? Porque es nueva y los argentinos nos estamos acostumbrando a otra política monetaria, a un banco central que está ajeno al mercado, que hay un piso y un techo. Claro, la famosa banda de flotación. Esa banda hoy está, te lo voy a redondear para no ir con los centavos, el piso en 39, el techo un poquito más de 50, 50 y pico, 50, ¿sí? Correcto. Mientras se mueva en esos valores, 45, 47, 48 pesos, el central no puede intervenir. Primera lectura de Hacienda. Así puede modificar las tasas, lo que no puede hacer es intervenir directamente en el mercado. Vendiendo dólares o comprando, ¿sí? Primera lectura que tiene Hacienda, aunque haya cerrado con este sobresalto de hoy, está más cerca del piso. Sí. Es decir, está dentro de lo estimado. Segunda lectura, que es la del mercado, está bien, pero está subiendo las tasas y aún así la apuesta, cuando vos subís la tasa, ¿por qué sube la tasa el banco central? Porque lo que está pretendiendo es que el inversor se tiente con los pesos y no vaya al dólar. Lo que está pasando es que subiendo la tasa, aún no lograron tentar a que esos inversores apuesten al peso y no al dólar. ¿Hasta dónde entonces, Diego, debería llegar la tasa de interés, que hoy traspasó el 51%, ¿eh? Es bastante. Sí. ¿Hasta dónde debería llegar para que entonces sea una tentación volver a apostar al peso y dejar el dólar? La tasa de interés, obviamente, es alta en la Argentina, lo que pasa es que también hay un doble problema. Lo explicaba muy bien Martín Tetás en la radio a la mañana. Vos tenés un país con alta inflación también. Entonces, si ahora las nuevas estimaciones del propio Banco Central ya te están dando por lo menos un 32% de inflación, bueno, las tasas naturalmente van a tener que estar arriba de eso, más allá de la cuestión del dólar que acaba de explicar Marcela, que ahora quiero retomar, a ver cómo lo han tomado en Hacienda a todo esto. La contracara es la recesión de la tasa alta. Exactamente, tasas más altas, más dificultades, todo este combo explosivo que tiene en este momento el gobierno. ¿Cómo lo tomaron Santiago en La Rosada? Dante Sica públicamente dijo no estamos preocupados, la frase cayó rara en algún sector, lo expresa Marcelo Tinelli con la contundencia del tuit que acabamos de ver. En La Casa Rosada, en el gobierno, el sector político de Cambiemos, ¿cómo lo toma? Estuve después de la conferencia de Sica, estuve en La Casa Rosada. Dos explicaciones, la primera, los voceros y los dirigentes y funcionarios que están cerca de Sica te dicen, bueno, ¿qué va a decir un ministro cuando le preguntan por el dólar? Que hay preocupación, es como echar más leña en el fuego. Exactamente, bueno, lo que van a hacer ahora es ver cómo sigue la evolución del dólar, mucho no hay por hacer porque hay un acuerdo con el FMI, sin embargo, aquellos que están empapados de la campaña electoral te dicen, no se puede hacer campaña si el dólar se mueve. Bueno, ahí está, me parece que estás dando, y nos sumamos todos, en el punto clave. El dólar, claramente, y esto lo han dicho los propios integrantes de Cambiemos, aquellos que están en la mesa más chica del presidente, el dólar este año, año electoral, es una variable de mucho cuidado, es una variable delicada, en la cual naturalmente el gobierno ha puesto mucho la lupa. Te lo digo si querés con otras palabras, el gobierno no tolera una nueva corrida como la del año pasado porque eso sería casi, casi una sentencia de guerra. Y la economía no lo tolera, las empresas ya no lo toleran. Bueno, el gobierno seguro, se le complica el panorama electoral a Macri, el presidente está muy preocupado por el dólar, por más que los voceros, o en este caso el ministro, diga que no. El presidente pidió que el dólar no suba. Hacienda tiene un plan. O sea, Dujovni. No es que están viendo, más allá de que la autoridad monetaria haya pactado no intervenir, el Banco Central no interviene, no compra, no vende, como explicábamos recién, en función de unas bandas. Si querés ahora o después, hay un plan y me parece importante, por lo menos, proponer cuál es la propuesta oficial, que no la van a dar a conocer ahora. ¿Sabés por qué digo? Porque tiene que ser autorizada por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a mostrarte en pantalla algunas de las claves que tenés que entender para saber cuál va a ser la estrategia que va a instrumentar el Palacio de Hacienda para tratar de contener la demanda que además en una época electoral siempre sucede. O sea, esto que nos vas a contar es el plan que tiene el gobierno para intentar evitar este tipo de subas como la de estos dos últimos días. Los sobresaltos. Los sobresaltos con el dólar. A ver, dale. Vamos a mostrarte. Mirá, hay un plan y está vinculado también al Fondo Monetario Internacional. Si vamos siguiendo los números, yo te quiero ir mostrando cada una de las claves. Dale, vamos despacito, así entendemos bien, porque es un tema de los que interesan y mucho, sobre todo en este momento. Dale. Está pactado un desembolso del Fondo Monetario Internacional y las claves es cuándo llega y qué se va a hacer con ese dinero. Pero si vamos pasando, te voy a ir mostrando cada uno de los detalles de este plan, que además hoy fue un tema de conversación en la Casa Rosada. Hubo una reunión hoy donde participó el presidente y varios ministros, entre ellos Dujo. Sobre este tema, sobre el dólar. Bueno. ¿Cómo evitar el castigo del Fondo Monetario Internacional? Claro, porque hay un tema. Te lo voy a explicar y después que las placas vayan acompañando. En marzo llegan el equivalente a 10.700 millones de dólares. Esto estaba pactado, es el adelanto de los desembolsos que se habían pedido. Cuando llegan la última semana de marzo, en principio sería el 25 de marzo. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? ¿El gobierno hace lo que quiere? Ese dinero no va administrado por la autoridad monetaria. Eso es dinero para el gobierno, para el tesoro. Vale la pena diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario lo pone sobre la mesa del gobierno, para que el gobierno justifique cada uso que hace de ese dinero. El gobierno tiene que explicar qué hace con esos 5.000 millones. ¿Qué tiene el gobierno por delante? En principio decir, tenemos necesidades fiscales, queremos cumplir con el déficit 0% y estamos atravesando una turbulencia económica producto de la recesión. ¿Qué planean? Utilizar aproximadamente la mitad de ese dinero, 5.000 millones de dólares, para poder licitarlos. El tesoro, insisto, no el Banco Central. Correcto. En licitaciones programadas que van a comunicarle al mercado, licitaciones son ventas al mejor postor, van a ser diarias, pero van a ser incipientes, porque el Fondo Monetario que le dice, no me hagas trampa, porque si se corre el Banco Central, pero venís vos, tesoro, y empezás a vender todos los días... Claro, finalmente lo mismo. ...me estás manejando y manipulando el tipo de cambio, y eso no está en el acuerdo. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene Dujovne hoy y Brown, que están manejando en Hacienda? Que esas licitaciones sean no mayores al 10% del volumen total de dólares que se maneja en nuestra economía. Estamos hablando que no superen esas licitaciones o esa venta de divisas los 60 millones de dólares. Ok. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno? Licitar justificando necesidades fiscales la mitad de los dólares que van a entrar de aquí a fin de año, esto empezaría a partir de mediados de abril, licitaciones que van a ser el refuerzo de la oferta. Y con eso el gobierno intenta controlar el tipo de cambio. Apaciguar un poco, poner más dólares sobre un mercado que además tiene otro condimento conflictivo. Porque ¿te acordás que se habló mucho de los dólares de la soja que iban a empezar a llegar a partir de marzo? Claro, pero hoy hablando con algunos empresarios del campo me decían, sí, pero yo no voy a liquidar algo que valen dólares a un dólar que no sé cuánto va a estar en un mes. Voy a esperar. La especulación, bueno, también es entendible, han pasado una sequía, entonces tratan de recuperar y recomponer ganancias. Van a querer hacerlo al dólar más alto. Esa liquidación se esperaba por el gobierno urgente. El gobierno necesita esa liquidación. Sí, sí. Cuanto antes. Cuanto antes. Con lo cual, hoy lo único que puede proponer el gobierno es esto, todavía falta la autorización del FMI. Lo que te contamos es un plan secreto que se le va a proponer al FMI. Secretario, en estas horas se está firmando, por eso no salieron a decir nada y tampoco quisieron contar que la fecha del ingreso de ese desembolso, ni más ni menos que casi 11 mil millones de dólares, va a llegar en la última semana de marzo. Hay que ver si se lo permiten, pero en principio podría ser factible. Muy bien, y vamos a seguir obviamente con este tema, es uno de los más importantes del día, de la semana y del mes para el gobierno en este año absolutamente electoral. Pero le quiero la bienvenida a Oscar Martínez, la verdad que es un lujo tenerlo, insisto con decirlo, estamos muy contentos de que estés acá Oscar. Vamos a hablar obviamente de la peli, de la misma sangre, que todo el mundo que la vio yo no la pude ver todavía, dicen que es extraordinaria, que tu actuación es fantástica. Lucía me decía hoy, que bueno, se está incorporando hoy al programa, me dice, no, la actuación de Oscar es tremenda, así que en un ratito hablamos de la película Oscar, pero quería consultarte también por esto, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esta situación complicada de la economía? No en lo técnico, ¿viste? Porque hay que seguirla, Marcela, pero en lo social, ¿no? En el día a día. Con preocupación y con angustia, es muy difícil este país. Es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, al mismo tiempo te digo, me cohibe opinar porque hay tantos opinólogos, seriales, hablando de la economía, del dólar, de política, de lo social, de que... No me quiero sumar, porque a mí particularmente me satura, si a esta altura estoy muy saturado, entonces escucho muy pocas voces que me merecen respeto, que me parecen lúcidas, de algunos periodistas especializados y nada más, porque si no me intoxico, me... Es que resulta intoxicante, ¿no? Sí, claro. Es como una especie de bombardeo. A ver, nosotros no hablamos de esto, ¿no? Pero es como... Yo soy de escuchar radio, y hoy que escuché radio porque estuve en casa, no se habló de otra cosa, del dólar y de la grieta, no hay otro tema de conversación. El dólar y la grieta. El dólar, esta pequeña estampida, no sé cómo la denominaste vos. Sí, corrida. Sí, no, no, corrida no, por favor, porque no hubo, no hubo... Por eso te marcaba que no hubo volumen. Claro. Pero es un sobresalto en la cotización del dólar. Un sobresalto, bueno, sobre este sobresalto, que de todas maneras a mí me sobresaltó, porque cuando vi que... Es que... Claro, es un... Digamos, no fueron 30 centavos. No, claro. Y en un país bimonetario, como es la Argentina, donde la gente gana, trabaja en pesos, y el que puede ahorrar, ahorra en dólares. Después sabemos que se traslada a inflación. Correcto. ¿Sí? Y ya es intolerable la inflación que ha habido y que hay. Entonces digo, wow, ¿cómo viene esto? ¿Qué año? Uno sabe que el año va a ser muy difícil, está curtido, tiene experiencia de otras elecciones, pero siento que esta vez es de una virulencia y de un costo para la gente enorme. Un costo incluso anímico, mental. Eso sobre todo, ¿no? Me parece que se empezó a ver en el último mes, mes y medio, muy fuertemente, ¿no? Y sí, claro, por supuesto. Y sigue la crispación y sigue la confrontación, pero sí, empieza a aparecer cierta desmoralización en la gente. Yo lo observo, yo lo noto y lo padezco también. Realmente uno dice, ahora por dónde, cómo puede ser, otra vez, otra vez sopa, otra vez en la tormenta y en medio de la noche, otra vez, siento que estamos tocando un fondo que ya no da para más. ¿Vos sabés que pensaba mucho? No solo para el gobierno. Para todos. Pero vos decías eso recién. Claro, para todos. Para nadie. Pensaba mucho en esta charla porque, bueno, te conté que cuando te escribí para que viniera yo estaba justo de vacaciones. Y me pasó que estaba... Estoy subiendo al avión. Exactamente. Y estaba justo al lado de un grupo de españoles que lo único que me preguntaban era, ¿cómo está la Argentina? ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Cómo lo ves? Ya no están los Kirchner, está este señor, Mauricio Macri. Realmente lo preguntaban con genuino interés. Y yo dije, claro, vos estás mucho tiempo en España, vas mucho para allá también. ¿Te pasa eso? ¿Te preguntan cómo está la Argentina? Y qué les decía, porque yo mucho no sabía y me dijo esto. Primero, no pueden entender, porque ellos, por supuesto, la concepción que tienen de la Argentina es que es un país riquísimo. Claro. Cosa que yo ya estoy poniendo en duda, porque nunca disfruté de esa potencial riqueza que supuestamente tiene el país. Fue lo que me vendieron en la escuela primaria, pero después, digamos, no lo vi nunca. Claro. Salvo el relato de la Argentina potencia, que yo sabía que eso era una mentira grande como una casa. Sí, entonces, no entienden, no lo pueden entender. No entienden que haya sindicalismo corrupto. O sea, sindicalistas ricos. Es algo que no ocurre en todo el mundo. ¿Vos sabés qué tengo que decir? Lo contó acá Fernández Díaz. Cuando él publica su libro allá... Porque Jorge también va mucho a España. Claro, él publica su libro allá y los españoles le decían, la verdad que el libro es extraordinario. La historia del espía, la de Remil, la de los servicios de inteligencia. Le decían en España, la historia es espectacular. Pero es casi de género fantástico. Pero con lo de los sindicalistas, le exageraste un poco. Y Jorge le decía, la verdad que conté menos de lo que es en realidad. Claro, claro. Sí, me preguntan, me preguntan. Y yo les digo porque ellos hablan... A ver, para empezar allí no hablan casi nadie de política. La gente habla de sus vidas, de su trabajo. Digo, yo no voy a pasear, voy a trabajar. Convivo con gente española. Tengo un cotidiano. Claro. Voy al mismo negocio a comprar las cosas. O voy varias veces al mismo restaurante. Claro, estoy involucrado en la vida de ellos, digamos. Que por otra parte agradezco porque son de una enorme hospitalidad conmigo. Y generosidad. Pero yo les digo, denme esa crisis, dennos a nosotros la crisis de ustedes. Porque cualquier cosa cuesta prácticamente lo mismo que hace 15 años. Claro. Y además, y eso se nota en que la gente no está crispada. Se nota en que... A ver, la dirigencia política es durísima entre sí. Se pueden decir cualquier cosa. Sí, claro. También es cierto que muchos de los que metieron la mano en la lata están yendo presos. ¿Y tenés esperanza de que eso pase acá también, Oscar, en algún momento? Que empiece a pasar con contundencia. Justo ahora me lo preguntan. Y bueno, pero viste que hubo un momento en el cual... Pero como se está embarrando, mirá como se está embarrando la cancha con el tema de... Del tema de los cuadernos y Otesur y todo lo demás, viste. Es como... Sí, querría que eso ocurra. Pero lamentablemente pareciera ser que buena parte de la justicia también estuvo comprometida con la corrupción. Sabemos que hay muchos jueces federales que no podrían explicar las casas que tienen. Oscar, hablabas recién vos solo de la grieta y del país crispado. ¿Cómo vivís vos la grieta? ¿Cómo te afecta? ¿Si es que te afecta? Mal, muy mal. Es horrible. Es horrible. No puedo entender que todavía estemos con la rueda en el barro, estancada ahí. El otro día escuché un reportaje a Ricardo Alfonsín. Dijo cosas muy inteligentes y entre ellas dijo que esta discusión de la grieta... Que el país necesitaba desarrollo, cosa que es una verdad incuestionable, inapelable. Que necesitamos desarrollo. Y él dijo que la grieta nos impedía el desarrollo. Y yo coincidí con él. Es decir, el enfrentamiento, este enfrentamiento entre dos argentinas supuestamente o dos proyectos de país aparentemente antagónicos que viene desde nuestro... Sí, desde los principios de los tiempos. Sí, está en el ADN de la Argentina. Ya, vos fijate que Alberti dijo después... Alberti fue a visitar a Rosas y a San Martín. Y luego escribe que hasta que la Argentina... A su archienemigo, ¿no? Que hasta que la Argentina no hiciera una síntesis entre unitarios y federales, nunca íbamos a tener una nación. Y todavía no logramos. Decime si no parece escrito hoy. Totalmente. Bueno, estamos en el mismo punto. ¿Y ese inmadurez vos creés que es de la clase política o de todos? Yo creo que de verdad hay que salir de esta cultura política que personalmente creo que se instaló en los últimos 10, 12 años. Con el kirchnerismo. Porque no es que antes no hubiera enfrentamiento, pero no... Se profundizó fuertemente. Sí, sí, la grieta fue producida, a mi juicio, deliberadamente. O sea, pero es algo muy nocivo y creo que todos finalmente terminan haciéndole el juego. Claro. ¿Y en lo personal te tocó alguna vez? Porque vos estás hablando a nivel nacional y es muy valioso el análisis, coincido plenamente con lo que estás planteando. Pero viste que justamente en la comunidad de los actores hay una fuerte impronta de una militancia. Además, por ahí en lo personal habías tenido algún episodio. No, nunca. Al contrario, he trabajado con colegas clarísimamente comprometidos con el kirchnerismo. Dadi Brieva, por ejemplo. Ah, por ejemplo, claro, el Ciudadano Ilustre. El Ciudadano Ilustre. Nos respetamos, nos acompañamos, fuimos solidarios en el trabajo, nos divertimos, nos reíamos. No hablábamos de política, pero no por eludir el tema, sino por... Porque la vida también pasa por otro lado. Esencialmente pasa por otro lado. Y estábamos haciendo algo que nos apasionaba y estábamos... Alguna vez hicimos una broma, pero te dije jamás. Pongo el caso de Dadi, como te podría nombrar, a un montón de colegas, hombres y mujeres, que son militantes políticos, yo no lo soy. No, nunca, nunca tuve el menor contratiempo, roce, contrariedad, nada, nada, en absoluto. Y con Mauricio Macri, ¿tenés alguna reflexión, alguna cosa pendiente, algo? Obviamente en su momento, en la salida del kirchnerismo, vos habías hablado del tema, de él como presidente. ¿Sos de los decepcionados con Macri, como dice Mirta, por ejemplo, cada tanto, o como aparece en algunas encuestas? Bueno, acabo de decir que esto es decir, nadie puede pensar que estamos bien. No me gustaría estar en sus zapatos. No, a nadie. No me hubiera gustado estar en sus zapatos de entrada. Claro, le tocó bien difícil. No, yo lo que le he dicho, lo que le he cuestionado en un principio fue no haber hecho el discurso de Churchill, no haber dicho, de entrada, señores, el estado de las cuentas públicas es este. No esperen milagros y no solo el presidente no hizo eso, sino que pecó de, digamos, ingenuidad, por llamarlo de alguna manera. Sí, él mismo lo ha dicho eso. Bueno, entonces habló de la lluvia verde y habló de inflación cero, de hambre cero. Y estamos viendo como que, lamentablemente, lamentablemente, no solo para él, sino para todos, hizo un listón que le pegó en la cara, porque hoy... Y yo siento que eso le restó credibilidad, como le hubiera pasado a cualquiera en la misma circunstancia. Él explicó por qué hicieron eso. Creo que hubo gente que lo asesoró y lo llevó para ese lado. Yo creo que ese fue un error bautismal, porque yo, por ejemplo, yo no esperaba, no esperaba esto, pero yo no esperaba tampoco lo que se prometió en ese momento, porque era imposible, porque todos sabemos el estado en el que estaba el país. No el optimismo inicial, pero tampoco esta situación tan crítica. Él venía a desactivar una bomba que no había fabricado él. Digo, él o el que viniese. Si hubiera ganado Daniel Scioli también. Se iba a encontrar con lo que se encontró este gobierno. Entonces, creo que ese fue, como digo, un error bautismal, porque creo que habría que haber sido muy veraz con la gente y decirle, señores, hay que apretarse el cinturón, hacerlo... Bueno, los grandes países de Europa, países que llegaron a tener un bienestar y un desarrollo que nosotros hemos envidiado durante décadas... Países de posverdad. Y pensaron, claro, para no hablar de Japón, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se sale? ¿Se sale con voluntarismo? ¿Se sale con una esperanza vacua o con promesas? ¿O se sale dándole a los problemas la cara de frente? Y si no, señores, a remangarse y a sacar el país adelante. Oscar, hoy muchos economistas... Lamentablemente, bueno, yo ya lo dije, yo estoy muy preocupado, estoy asustado, estoy angustiado, me deprimo también por momentos. Y no sé, no confío tampoco en la grandeza de la clase política. Aquí, es decir, que puedan, digamos, dejar de lado el hacer leña del árbol caído. O sea, creo que el costo para este gobierno puede ser altísimo porque la política es sanguinaria aquí, ¿no? Sanguinaria. Sobre todo cuando están en la oposición. Eso iba a plantearte. Muchos economistas dicen que es necesario el consenso social. ¿Te ilusiona que eso exista? Yo creo que es indispensable. Yo creo que es muy importante lograr un acuerdo de las principales fuerzas políticas, de los sectores importantes de la economía, de la producción, del trabajo. Porque si no, es muy difícil porque es una manta corta. Siempre va a haber, cuando quieras resolver algo, va a haber alguien beneficiado y alguien perjudicado y va a haber problemas. Y ya no hay espacio para eso. Porque hay mucha gente que está pasando hambre, porque hay mucha gente que viene estando fuera del plato desde hace mucho tiempo. Tampoco la inflación empezó ahora, ni la miseria empezó ahora. Es estructural, es tremendamente estructural. Claro, es estructural y se ha ido agrandando. Tanto con el gobierno anterior, que dejó una cifra escandalosa de pobres, como ahora que el propio gobierno lo reconoce. Hay cosas de todas maneras que yo pondero. Me parece que, yo creo de verdad que no hay una injerencia en los jueces, en la justicia. O sea, me parece que hay mayor independencia de la... Sí, me parece que hay más calidad institucional en ese sentido. Que no es poco. Y algunos otros aspectos que yo... Me parece también que hay más tolerancia, es decir, no hay descalificación masiva. O sea que la principal crítica es económica, digamos. Es económica y es política. Porque creo que ante la situación que el país tenía, con la que se encontró el gobierno, hubiera sido muy importante, luego de decir, señores, nos encontramos con esto, que a lo mejor hasta superaba lo que ellos imaginaron. Es decir, entonces vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Yo creo que esto habría que haberlo hecho ya hace muchísimo tiempo. Digo, nosotros tenemos una casa donde no funciona la cocina, los baños están tapados, los techos se nos caen encima, se llueve adentro. Y estamos discutiendo de qué color la vamos a pintar. Pero esto hace ya décadas. Digo, no nos podemos poner de acuerdo en diez o en cinco cuestiones de Estado fundamentales. Lo urgente, lo imprescindible. Tenemos tantos problemas tan acuciantes y parece que no, que no podemos lograr un acuerdo que nos permita ocuparnos como una cuestión de Estado. Entonces, si mañana este gobierno tiene que dejar el gobierno y viene otro, que esas cuestiones de Estado sigan siendo protegidas y defendidas. Eso es lo que hacen todos los países, por ejemplo, los países lógicos. En España hacen eso. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español o el PP, digamos, han tenido diferencias en la política interna, pero las cuestiones de Estado. Si cuando tuvo que venir aquí a defender las tarifas de Telefónica con Aznar, el gobierno español, vino Felipe González a defender las empresas españolas, las empresas del Estado español. Bueno, del pacto de la Moncloa en adelante. Claro. Bueno, algo por el estilo, creo yo, que necesitamos, porque de lo contrario, un día viene un cardiólogo, es un paciente gravísimo en la Argentina. Mira, entonces viene un cardiólogo y le da una pastilla porque no sabe que le va a explotar el hígado y que el señor no puede tomar esa pastilla. Entonces después viene el... Sí, el traumatólogo. El traumatólogo y así. No, señores, vamos a ver. Si podemos coincidir en un diagnóstico, por lo menos con lo evidente, con lo obvio, con lo que no da para más, podemos coincidir. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esto, esto, esto y esto. No puedo estar más de acuerdo, Oscar. Quiero hablar de la peli un ratito porque la verdad que... Yo no quería hablar de esto y me está rompiendo. No, pero mirá, tenemos el tráiler de La Misma Sangre, ya están los cines, el 28 estrenaron, el 28 de febrero. Fijate lo que es el tráiler porque es tremenda la película acá. Hay un señor al que le gustó mucho. Sí, a mi viejo, mi viejo está como loco, me viene quemando, tenés que grabar la película, tenés que grabar la película. Salió del cine, me mandó un WhatsApp, estoy saliendo del cine. Y eso fue antes del fin de semana de carnaval. Sí, sí, habrá ido el viernes. Sí, y el lunes me dijo, te puedo llamar. Te voy a contar una intimidad, Oscar. Le digo, che, la verdad estoy muy contento, papá, porque el jueves vino Oscar Martínez al programa. Me dice, pero la pub, yo lo tengo para la radio, me decía. No puede ser, siempre nos pasa lo mismo. Miremos un poquito lo que es la peli de Oscar Martínez, con Dolores Fonsi, con Gran Elenco también. La Misma Sangre, mirá. Mirá. No, 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 no bajes. No podés bajar, no bajes. Estaba durmiendo, bajé y la vi muerta en la cocina. Es tu viejo, ¿no te parece que está raro desde lo de tu mamá? Se le acaba de morir la mujer, ¿no? ¿Cómo crees que esté? ¿Cómo describiría su matrimonio? ¿En qué sentido? ¿Cómo se llevaban con Adriana? Bien. Bien. Normal, como cualquier pareja con 35 años de matrimonio. Se acabó, Elías. El día que tu mamá se murió, yo los escuché discutir en la cocina muy fuerte. De verdad, Carla, acá hay algo que no cierra. ¿Qué pasa? ¿Perdiste algo? En los de tus viejos, encontré en el living el dije del collar que vos le regalaste. Lo de tu mamá fue en la cocina. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Pero le preguntaste a él? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Se mató a tu mamá? ¿Ella le tenía miedo a mi papá? Elías. ¿Papá? Son unos inoperantes. Serás vos, serán tus hijas, pero alguien me va a pagar. ¡Tá! ¡Roque! ¡Roque! ¿Qué pasó esa noche, papá? ¿Qué pasó la noche que mamá murió? Qué tensión, por favor, qué tensión. Te escuché decir que era un personaje que costaba porque tenía una persona muy diferente a la tuya. Era un tipo que las cosas le pasaban y que él no hacía demasiado con eso. Y que también es un personaje que no genera empatía. Y el desafío de... Sí, yo trato de que todos los personajes sean diferentes a mí. Pero lo que decía en este caso, claro, que para un actor es más fácil... Cuando un personaje tiene acometividad, hace algo, va en una dirección, esa es la vía como actor sobre la cual vos te subís. El motor. El motor, las acciones que lleva a cabo. Y este es un hombre al que la vida le sucede. Parece un personaje de Roberto Arles, una especie de Erdosain. Las cosas le ocurren. Las cosas le ocurren. Y cuando lo toma la historia de la película, ya... O sea, no hay un solo orden de su vida que esté bien. En todos está a punto de perder todo. A su mujer se la perdió. Arranca con una historia también complicada con el papá, con su padre que no lo quiere. Bueno, de ahí viene todo. De ahí viene todo. De ahí surge todo. Es una persona que tuvo un padre letal, con un mandato fuertemente descalificador, que lo trató de inútil desde pequeño. Que incluso prefería un hermano. Que además se identificaba con un hermano al que sí le ponía de ejemplo. Ese hermano ha muerto joven. Y este hombre evidentemente nunca pudo desactivar la carga explosiva que lleva en la mochila que lleva consigo. Y es más, yo creo que por eso es que no le fue bien en ningún orden de su vida. Es muy difícil que si vos no tramitaste un conflicto con tus padres, con tu madre o con tu padre o con ambos en la edad adulta, que si no lo pudiste elaborar, desarrollar, tramitar y sanar, te vaya bien en algo. En general, creo que es un pasaporte al fracaso. Y este hombre fracasa en su matrimonio, fracasa en su vida económica o comercial y termina fracasando con sus hijas. Muy impresionante. Además también por lo que me contó tanto mi viejo. Yo a mi viejo no le creo mucho, pero a Lucía Salinas sí le creo mucho. Me dijo que tu actuación es realmente muy impactante, que es algo distinto a lo que venís haciendo. Y que además la película tiene eso de que te atrapa hasta el final. De que vos tenés una idea de hacia dónde va la situación, pero necesitas saber cómo concluye, cómo desenlaza. Soy sincero, porque a mí me cuesta mucho, ¿cómo te puedo decir? Por mejor que sea lo que uno está haciendo, como se dice, vender, entre cómodos. Claro. Porque me parece que las películas o los trabajos de uno tienen que hablar por sí solos, ¿no? O que tienen que hablar otros. Me encanta que Jimena lo haya dicho, pero yo no lo puedo decir. Pero sí me pasó eso de que yo estaba en enero, estaba de vacaciones, estaba en Uruguay, y me hicieron una proyección. Y yo sabiendo todo lo que iba a pasar, sabiendo además en qué términos ocurre, todo lo que ocurre y todo, y fui con expectativas muy moderadas y terminé enganchado con la película, como si no supiera de qué iba la historia. Está muy bien arquitecturado el guión y Miguel hizo un gran trabajo en ese sentido. Miguel Cohen, ¿no? Miguel Cohen, el director. Muy bien. Oscar, un placer haberte tenido acá en el programa. Nos encantó. Ahora se estrena otra película. Sí, sí, ahora a finales de marzo, ¿no? El 21 de marzo, una de las dos que hice en España el año pasado. Es que cada vez que lo llamás Oscar Martínez, che, ¿podés hacer? Está filmando. No, mirá, estoy filmando 17 películas. El título también es muy sugerente, la que... Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Es una comedia cuasi negra, pero es más una comedia sentimental y emocional. Bueno, vendrás de nuevo cuando estrenes la otra. No, no, porque si no la gente también se va a saturar de mí. Yo quiero pedir un favor. Lo que quieras. Yo cometí un error enorme. Está cumpliendo años mi prima Delia, mi hermana. Y no la saludé. Por favor, es todo tuyo en la cámara. Entonces, me olvidé y sé que está mirando y le quiero mandar un beso y desearle toda la felicidad del mundo. Ahí está, excelente. Un aplauso para Delia también. Gracias, Oscar. Es un fenómeno por haber estado aquí en el programa. Venga, Fioriti. Venga, por favor, Fioriti. Si querés, Oscar, quedate mirando esto porque te digo, vamos para allá. Vamos para allá porque quiero que lo vea a Oscar de frente. Porque tenemos un video de Aníbal Fernández. Mirá el lío que hice con la cámara, por favor. Bueno, estoy descansado, ¿viste? Pero sobre eso no me pidas hablar, ¿eh? No, 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 quédate tranquilo. Ya de espectador nomás. Ya dije demasiado. Ya dijiste demasiado. Puedo imaginar lo que viene. Solo de espectador, Oscar. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, como nunca lo escuchaste. Exacto. Nunca, nunca contó esto que trajo Santiago Fioriti, este video que vamos a ver, porque el tipo aspiraba más. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Pero aspiraba más. Quiso ser presidente, quiso ser gobernador y al final... Él quiso ser presidente en el 2015. ¿Te acuerdas cuando Cristina dijo, bueno, no podía ir por la reelección? Había muchos candidatos. Él dijo, quiero ser presidente, me tengo fe, menos de esto nada. Sí. A Vidal, ¿te acuerdas que le apostó un chancho después? Claro, finalmente terminó siendo candidato a gobernador. Sí. Dijo que Vidal no conocía la provincia de Buenos Aires, que tenía que usar GPS para ir a Avellaneda. Sí. Bueno, un montón de cuestiones. Parecía que ganaba. ¿Vos te acordás? Vidal era poco conocida. Finalmente, Aníbal Fernández provoca la derrota más importante del peronismo en la Por culpa de Aníbal Fernández, pierde todo en ese momento Daniel Scioli a nivel presidente y Aníbal a gobernador. Esto es lo que dice incluso Daniel Scioli hoy, ya, después de haber perdido, dice si Aníbal hubiera ganado. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer Aníbal? Finalmente, Aníbal Fernández, que va siempre a Pinamar, termina siendo candidato a primer concejal. ¿De Pinamar? De Horacio Rasquín, que es un médico bastante conocido en Pinamar. Él descansa en Pinamar. Este verano estuvo en Pinamar, en el balneario CR, que es donde descansa. Sí, claro, como siempre. Habitualmente, bueno, dijo, voy a encabezar la lista de concejales. A ver. Y si no me querés, miralo. Mirá Aníbal Fernández, dale. Yo me decidí sumarme a la propuesta de Horacio porque me gusta y porque gracias al peronismo he sido todo en este país, he manejado 4 presupuestos nacionales. El artículo 101 de la Constitución dice con toda claridad que el jefe de gabinete de ministro administra el presupuesto de la nación. En 4 presupuestos nacionales he sido todo en este país. He sido 15 veces, juré en mi vida, trabajando para la actividad pública. ¿Y por qué no puedo ser tan grande y tan importante como para ser el primer concejal de Pinamar? Primer concejal de Pinamar, Aníbal Fernández. Bueno, cada uno se va adaptando a la realidad que le va tocando, ¿no? Exactamente. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, él claramente quiere ser concejal en Pinamar. Yo creo que... ¿Ladie es perfecto llamar al programa? Excelente, justo. Da justo para la entrevista, perdón. Creo que en algún rincón de su cabeza Aníbal Fernández debe pensar que el peronismo no tiene demasiadas chances de ir al poder porque él siempre fue ministro, quiso ser presidente, quiso ser gobernador. Me parece que Aníbal en algún momento tal vez quiere ser intendente de Pinamar. Ah, bueno, empieza de nuevo. Y está en la puerta de entrada. Va como concejal. ¿Pinamar? ¿Pero no fue de Quilmes? Él va cambiando de domicilio. Pero ahora tiene domicilio en Pinamar. Claro. Y encabeza la lista de concejales. Lo podemos ver de nuevo, por favor. Yo sé que por ahí está mal lo que estoy haciendo, pero volví goloso de las vacaciones. Así que te da gusto. Aníbal Fernández contando que fue candidato a presidente, que fue candidato a gobernador, que fue uno de los ministros más poderosos de la historia porque recordemos que fue... Aníbal Fernández tiene el récord de más años consecutivos siendo ministro en la República Argentina. Ahora, ahora, concejal para Pinamar, mirá. Yo me decidí sumarme a la propuesta de Horacio porque me gusta y porque gracias al peronismo he sido todo en este país. He manejado cuatro presupuestos nacionales. El artículo 101 de la Constitución dice con toda claridad que el jefe de gabinete de ministro administra el presupuesto de la nación. Cuatro presupuestos nacionales. He sido todo en este país. He sido quince veces, juré en mi vida, trabajando para la actividad pública. ¿Y por qué no puedo ser tan grande y tan importante como para ser el primer concejal de Pinamar? Muy bien, ahí estaba Aníbal Fernández. En un ratito vamos a hablar del PJ que hoy se reunió, Fioriti, con toda la información. También hay perlitas, hay novedades, hay intimidad. ¿Quién faltó? ¿Quién fue? Increíble. Guado de Pedro y la Cámpora pidiéndole por favor de rodillas a Sergio Massa, que ahora se junten con ellos, que vuelvan a estar. Se odiaban. La Cámpora odiaba a Massa, Massa odiaba a la Cámpora. Tenemos todo eso y por supuesto toda la información de lo que pasó esta tarde. Y atención, el debut estelar de Lucía Salinas esta noche. Para ser Benny, por favor, vení acá conmigo. Vamos para allá, vamos para allá porque quiero venderte con todo como corresponde. Quedate acá conmigo, juntos. Lo vendemos porque, claro, Lucía nos va a contar los pasillos de tribunales, qué pasa en los pasillos de Comodoro Pi. Y hoy en los pasillos lo que ocurre es que se está hablando de algo raro, de algo distinto, que es la vida privada, la vida íntima de los testigos protegidos. Hacemos una ventita. Rápido. Un testigo protegido con nueva novia, otro testigo protegido que está escribiendo su autobiografía muy vinculado al kirchnerismo, otro testigo protegido que solo puede salir de noche porque no pueden mostrarlo de día y otro testigo protegido que está consiguiendo algunas libertades y próximamente puede convertirse en abogado. Epa, después de la pausa, quédate. Siempre nos preguntamos, ¿conviene invertir en ladrillos? En cualquier momento económico, es el mejor resguardo de nuestro capital. Asesorate con Adrián, Mercado, Gestión Inmobiliaria. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cada botella tiene una historia. Coca-Cola Argentina, con voz hace 75 años. Creamos juntos. Las mejores comparsas del país llegan a Vicente López. Jujuy, Salta, Gualeguachú, Corrientes, Chaco y Lincoln. Un carnaval para toda la familia. Te esperamos este 9 y 10 de marzo. 16 horas, La Valle y el Río. Gratis. Vivamos, Vicente López. A veces para ganar, más vale jugar la de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com Muy bien, acá estamos. Seguimos con Lucía Salinas, que está arrancando esta noche con nosotros. Se va a quedar todos los jueves, por supuesto. Hablando de los pasillos de Comodoro Pi, los pasillos de tribunales, qué se cuenta, qué se habla ahí adentro. El pasillito de hoy es tremendo, porque habla de la vida íntima de cuatro testigos protegidos que cambiaron sus vidas desde que declararon. Y estamos hablando de cuatro testigos protegidos, Diego, que hicieron temblar al kirchnerismo también. De los grosos. Porque declararon en causa, como arrepentidos, que le complicaron la vida a algunos kirchneristas y sobre todo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Querés ir al primer testigo protegido del que se habla en los pasillos de Comodoro Pi? Oscar Centeno. Oscar Centeno, el chofer. El chofer. El de los cuadernos. Vamos, Gloria, día por día, todo lo que hacía Roberto Barata, ex mano derecha de Julio De Vido, preso en esta causa por el cobro de coimas. Oscar Centeno, si hoy te lo cruzás, quizás no lo reconozcas. ¿Por qué? ¿Cambió el look? Porque cambió el look. Le cambiaron un poco el color de pelo, está un poco más delgado, tiene barba. Ah, impresionante. Pero mandó a pedir algo a la Defensoría Oficial hace muy poco que te va a llamar la atención. Mandó a preguntar si en los allanamientos que le hizo el juez Bonadio se habían llevado sus papeles de su último divorcio. ¿Se quiere separar? Ya tiene un divorcio realizado, pero necesita tener esos papeles con él. ¿Por qué? Porque lo que nos aseguraron es que Centeno tiene nueva novia. Triunfó el amor. Triunfó el amor sobre su nueva vida. Centeno está libre, es un testigo protegido, vive en una casa. Y también mandó a pedir algo muy especial a la Defensoría Oficial, cuadernos y lapiceras. No, otra vez le dijeron, otra vez cuadernos. Quiere volver a escribir, pidió cuadernos, empezó a escribir de vuelta y está pidiendo cada vez más cuadernos, con lo cual ya estiman que lleva un par de cuadernos escritos. Terrible. Si vos o alguno de las personas que lo visitan habitualmente quieren reunirse con Centeno, tienen que triangular ese encuentro. Llaman al programa, por ejemplo, sus defensores oficiales. Llaman al programa de testigos protegidos, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí, que funciona muy bien. Que funciona muy bien, muy riguroso. Centeno es una persona que está custodiado a las 24 horas. Te llevan a un punto de encuentro. Te dicen, nos encontramos en tal lugar. Ahí te busca este cuerpo especializado que se ocupa. Y de ahí te llevan. Y de ahí te llevan no a la casa de Centeno. Te llevan a otro punto equidistante. Claro. Uno de los últimos encuentros fue como en un descampado, donde los estaban esperando con café. Y las personas que fueron a verlo se dieron cuenta que estaba llegando Centeno, porque llegó un operativo muy grande con camioneta, con dispositivo de seguridad. Y allí mandaron una reunión con Centeno. Centeno, con cuadernos y con nueva novia. ¿Quién más? José López. José López, otro famosísimo. El exsecretario de Obra Pública del gobierno kirchnerista. El de los bolsos. El de los bolsos con los casi 9 millones de dólares. También un poco más delgado. La situación es un poco diferente, porque hay que recordar que José López está detenido. Tiene prisión preventiva en la causa de los cuadernos de la corrupción. Está hasta las manos, además, como se dice en inglés. Pero fue el primer exfuncionario importante de primer rango que quiso declarar en contra del kirchnerismo. José López está en una celda, porque está en una unidad que depende del servicio penitenciario, pero no está dentro ni del penal de Marcos Paz ni del penal de Ceisa. Está en una celda de 3x5. Lo único que tiene es una radio, a la cual pudo acceder hace muy poco, y quienes mantienen contacto con él. Él tiene un solo amigo que lo visita asiduamente, no la familia, pero está como bastante desinformado en general, es lo que comenta. José López puede hacer un poco de salidas al aire libre, pero nocturnas. Solo de noche puede salir. Si quisiera hacer algún tipo de ejercicio en una especie de patio. Como pagano, que sale solo de noche, ¿viste? Nocturnas. Son muy breves y lo hacen de noche porque está en un lugar donde podría llegar a ser visto por otras personas. Muy bien. El tercero, ¿quién es el tercero? Víctor Manzanares. Manzanares, contador de los Kirchner, personajón. Ex contador de la familia Kirchner. También empezó a pedir hojas y cuadernos. ¿También? ¿Qué quiere? Está escribiendo su autobiografía. Uy, qué lindo. Empezó a escribirlo en Marcos Paz porque él estaba preso en Marcos Paz. Cuando decidió arrepentirse, que todavía no fue homologado por el juez Bonadio, pidió ser testigo protegido, se lo admitieron y allí solo recibe la visita de sus abogados. Porque como todavía no está homologado, no es oficialmente un arrepentido, la familia no lo puede visitar. Hace ejercicios 20 minutos por día. Pero el dato es que empezó a escribir su autobiografía. Excelente. Le esperamos ansioso, sea la autobiografía de Manzanares. El último, hablando de gente que sale de noche, el más conocido, Leonardo Farinia, que le quedan pocas materias para recibirse de abogado. El problema con Leonardo Farinia es que, como está dentro del programa de testigos protegidos, no puede asistir a clases que son presenciales, donde los exámenes también tienen que rendirse presencialmente. Entonces, está un poco más restringido en eso. ¿Qué puede hacer? Él tiene más exposición mediática, siempre con mucha regulación del dispositivo de seguridad. Y tiene admitido solo una lista de lugares donde puede ir a almorzar y donde puede ir a cenar, pero no puede ir a ningún lugar nocturno, a ningún pavo, a ningún boliche. Solo puede ir a cenar a ciertos lugares protegidos. A portarse bien, muy bien. La nueva vida de los testigos protegidos aquí en la Argentina. No te vayas, porque después de la pausa tenemos todo lo que pasó esta tarde con el PJ. Y atención, Marcela Pagano tiene la tarea más difícil de la noche, que es contarnos qué va a pasar con el dólar. ¿Seguirá subiendo? Después de la pausa, quedate. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Singenta, hacemos insumos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad. En Singenta, nos encanta hacer las cosas bien. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Sí al 99% de cloacas, a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavado no figura. ¿Qué quiere ser Influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Muy bien, nos estamos despidiendo. Programón hoy en Ya Somos Grandes, te digo el debut de Lucía, la información tremenda de los chicos. Oscar Martínez, tremenda repercusión en redes. Y además, un honor haberlo tenido Oscar acá en el programa. Congreso del PJ, querido Santiago. A ver, Guado de Pedro, increíble, de la Cámpora, se odiaban con Massa. Ahora le pide, por favor, le ruegan a Massa que se junten todos. ¿Qué está pasando? Exactamente. Bueno, hoy se hizo el Congreso Nacional del PJ. Estuvieron todos los gobernadores, estuvieron los integrantes de la Cámpora, estuvo Daniel Scioli, estuvo Guillermo Moreno. ¿Guillermo Moreno? Sí, estuvo Guillermo, volvió. Estuvo Hugo Moyano. Mirá. También estuvo Victoria Doneto leyendo un poema. Victoria Doneto está con Maduro, con el PJ, está con todo. Sí, todos. La pregunta que nos hacemos es, ¿todos contra Macri? Y este tuit de Guado de Pedro lo está explicando. Quieren todos en una interna para que no se divida el peronismo. Correcto. Y también estuvo, obviamente, Alberto Fernández, que es el principal operador de Cristina Kirchner. Mirá vos, Alberto, tantas cosas decía Cristina y finalmente volvió. Cerramos con el dólar, tema del día, Marcelita. Sí, a ver, te voy a decir lo que espera el mercado financiero local. Que el dólar, en función de cómo están las bandas, y no me quiero meter en tecnicismo, pueda llegar el mes que viene a rondar los 45 pesos. Lo digo porque es lo que se está pactando en función de las negociaciones futuras, de lo que se habló hoy en los bancos, y porque también está dentro del programa económico que se avaló con el FMI. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Lucía, también. Bienvenida. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Fui, Sabor, por la comida para el equipo. Nos reencontramos, ¿cuándo? El jueves que viene, acá, en TN. Chau.